El otro día encontré este juego de terror hecho en Steam Cuando lo instalé se veía como cualquier otro juego de terror No, desaparece banda Ay, ay, no, what the fuck Pero resultó que habían furras ¿Por qué trajeron sillas al tren? Ah, ah, ah Este juego trata de que tenemos esquizofrenia y tenemos que sobrevivir aunque nos ataquen las furras Pero a veces se pone algo difícil Esta puerta no se puede abrir banda, me tengo que dar vuelta Va a pasar algo muy malo Ay, puta madre Así que en realidad este juego es bastante curioso Arre, hola, ay, ay, what the fuck En mi canal está el gameplay completo por si quieren ver más